Este es el turno de la Escuela Nacional Ernesto Zabato de Tantil. Esta experiencia se llama Actividad Permanente de Lectura Literaria y es una experiencia que también da cuenta del trabajo articulado entre la Biblioteca del Colegio Nacional y los docentes fundamentalmente de literatura, pero también hay la intervención de otros docentes. Es una experiencia del Colegio Nacional Ernesto Zabato de la ciudad de Tantil. Bueno, les damos lugar... Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Claudia Fernandino de la ciudad de Tantil, bibliotecaria referente del CENDI, Región 20, que comprende los distritos de Tantil, Lobería, Balcán, Senecoche, San Cayetano, y me encuentro con mi compañera bibliotecaria escolar, profesora de la Escuela de Educación, Paula Ruzzi, que nos va a hablar de su proyecto institucional, Le va a valer la pena al CENDI Permanente de Lectura. Bueno, les damos la palabra entonces. Tienen 15 minutos. Bien. Buenas tardes a todos y todas. Estoy ahora para compartir esta experiencia que hacemos en la escuela desde el año 2008, proyecto en la institución. Bueno, les cuento... Brevemente les voy a explicar algo acerca de la escuela. Presento la actividad permanente de lectura. Les voy a contar el propósito general, la organización, el modo de implementación. Después una foto para cortar un poco. Y por último, lo que consideramos los logros de este proyecto y los roles de los responsables. Bueno, la Escuela Nacional de Ernesto Sábado es una escuela pública de ingreso por sorteo de nivel secundario. Este proyecto pertenece a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tiene una escuela relativamente nueva. Fue creada en 2004. Digamos que para una escuela son pocos años. Tenemos una matrícula aproximada de 350 alumnos. Son dos cursos por división. Y la biblioteca escolar tiene un espacio propio. No es lo suficientemente amplio, pero sí es muy confortable. Y tenemos una buena colección. Cuando digo una buena colección, me refiero a que es una colección que responde a los intereses de los usuarios y a los objetivos de la institución. El nombre que le pusimos al proyecto es Leer Vale la Pena. Actividad permanente de lectura. Es un proyecto institucional que involucra al Departamento de Literatura y Prácticas del Lenguaje, a todos sus docentes y a la coordinadora y a la biblioteca escolar como responsables. Con total conocimiento por parte del equipo directivo desde el inicio del proyecto. Digo esto porque los que trabajamos en instituciones educativas sabemos que sin el apoyo del equipo directivo es muy difícil llevar adelante un proyecto y más sostenerlo en el tiempo. Los destinatarios son todos los alumnos de la institución. La actividad se sostiene en todo su trayecto formativo, es decir, desde el primer al sexto año. Y es obligatorio. Obligatorio en el sentido que forma parte del espacio curricular y para aprobar la materia los alumnos deben aprobar esta actividad. Como les dije, se implementa en el año 2008. La implementación fue progresiva, arrancamos con los primeros años y en tres años ya teníamos a todos los alumnos participando. El marco teórico que les tengo que contar mínimamente es que trabajamos desde la didáctica de las prácticas del lenguaje. ¿Por qué? Porque esto nos permitió conceptualizar de manera consensual algunos conceptos. Vale, perdón por la redundancia. Por ejemplo, qué es un lector, qué entendemos por lectura, por prácticas del lenguaje. Y digo, no solo entre los profederales, sino también con la biblioteca. Y además porque esto coincide con los objetivos del proyecto educativo institucional. El objetivo central es la formación de ciudadanos autónomos y críticos. Y lo que encontramos, a medida que fuimos incluso reescribiendo este proyecto, es que ese ciudadano autónomo y crítico es muy similar al lector que pretendemos formar. El propósito general de la actividad, entonces, es formar lectores de literatura, autónomos y críticos, sosteniendo y profundizando la lectura a lo largo de toda la escolaridad secundaria. Por supuesto, hay propósitos específicos para cada docente que son tomados de los diseños curriculares y los propósitos de la biblioteca tienen que ver con el proyecto general de la biblioteca. La organización, les cuento. Cada curso tiene una lista de obras literarias, aproximadamente 30 obras. Cada obra tiene una cantidad de créditos que son otorgados a los alumnos luego de pasar por una comprobación de lectura. Es decir, una evaluación. Cada alumno debe sumar, es anecdótico, pero debe sumar 100 créditos por cuatrimestre y así aprobar la materia. Bueno, empiezo por hacerme cargo... Acá le digo a Claudia que me está supliendo en la silla porque se dice que estoy suena. En principio, por hacerme cargo de lo que nos gustó más conflictivo desde el inicio con el proyecto que es, pongamos a pensar entre todos, si es posible realmente enseñar literatura en la escuela. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que estamos en el límite entre la necesidad de control institucional, es decir, la necesidad de evaluación de una institución educativa y de control del aprendizaje, y por otro lado, con el gusto, el placer, el desafío elegido y la libertad que en realidad son los que definen al lector de literatura. No nos resignamos a no enseñar literatura en la escuela por esta razón, y les cuento por qué, porque en muchos casos esta sería la única oportunidad de nuestros alumnos de acceder a la literatura, entonces, si no la enseñamos en la escuela, tal vez no tengan acceso. Como también es una diversidad literaria que aunque tuvieran acceso a la literatura, tal vez no a todos. Bueno, las listas. Ahora, en un ratito les voy a mostrar unas fotos. Las listas las define el docente de cada año, en acuerdo conmigo, para ver qué materiales tratamos de ofrecer, materiales que están en la biblioteca, también tenemos formato digital. Y cada docente además articula su lista con los tenidos de cada año. No necesariamente, pero a veces nos ayudan precisamente con el tiempo didáctico que no es suficiente para todo lo que pretenden. Bien, el fin del proyecto son las evaluaciones, porque lo que no queríamos es que la evaluación se convirtiera en una evaluación tradicional, en la que se pregunten personajes, argumentos, ese tipo de cosas. Lo que buscábamos con la evaluación es que se pareciera lo más posible a una situación real de lectores, en el uso social de la lectura. Entonces tomamos algunas decisiones. Este modelo se realiza todos los años y cambiamos cosas todos los años. Para el primer ciclo, que tenemos un cargo de horaria mayor, tratamos de que las evaluaciones, si no lo tratamos, porque esto se ocupa a las docentes, sean orales, es decir, con distintas modalidades. Tenemos cafés literarios, intercambios orales entre el profesor y los alumnos, y si no, con modalidades lo más creativas posible, como para no convertirlo en algo tradicional. Por ejemplo, en octubre, los chicos del ciclo superior escriben reseñas, o su docente, en algunos casos les piden que traigan una hipótesis a partir de la lectura realizada por escrito. Les voy a mostrar igual una modalidad de evaluación que es bastante pintoresca, porque los chicos representan a un personaje, se disfrazan y a partir de ahí tienen que contar la historia de la obra elegida. Bueno, ¿podemos mostrar la foto? Bueno, esto es para mostrarles un poco en contexto, los libros de las listas están en cajas, y las cajas están en la biblioteca. Dice primero porque es la caja de primero. Ahí se ve el espacio de la biblioteca, como les dije, no es muy amplio, pero sí es confortable. Ahí tenemos a un alumno haciendo una elección, más bien individual. Yo los acompaño en esta tarea. Esto es otro alumno ya del ciclo superior, en el mismo trabajo. Estos son los momentos que les quiero mostrar. Es apenas una foto, pero... ...intercambio entre lectores interesantes, los chicos se recomiendan entre ellos. Sí, a veces la recomendación es cuántos créditos da, pero también suceden otras cosas. Entonces es un momento importante y además tienen mucho contacto con el material. Bueno, acá tenemos una mesa de libros. Los bibliotecarios estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, es la forma más interesante de presentarles el material de los chicos. Acá va una actividad un poco más inconstructurada, de lectura, entre todos. A través de la clase de lengua. Ahí tenemos la actividad que les contaba. Ahí estamos al lado de los... Esa es la elección del comedor de la escuela. Los chicos están parados ahí, el público se acerca. En este caso, en este caso, el público se le dan a los alumnos, a las familias, porque van, por supuesto. Y ellos cuentan la historia desde su personaje. Esto es obra del profesor de segundo año. Ahí tenemos a la vicedirectora, también como espectadora de la entidad. Bueno. Estas son las fotos. Rápidamente, ¿qué logros conseguimos? Algunos de los logros que les puedo contar. Autonomía lectora por parte de los alumnos. Esto quiere decir que ellos desarrollan gustos personales por la lectura y disgustos personales por la lectura. Tienen que encontrar responsabilidad porque la elección la hacen ellos. Está bien el universo limitado, pero son 30 horas. No es algo impuesto directamente por el docente. Tienen que responsabilizarse de conseguir ese material. Entonces nosotros les acercamos en listas con las bibliotecas populares de la ciudad o los invitamos a que pasen por la librería. Bueno, se forman comunidades de lectores, como les mostré recién, en los eventos o con esas cajas de libros en la biblioteca. Acercamos diversidad literaria. Por ejemplo, en tercero, por cuestiones curriculares, ve poesía. Pero bueno, en quinto, ve en el boom latinoamericano. Y en sexto, ve en la literatura argentina. Y teatro, más bien en tercero también. Entonces, hacemos que pasen por todos los géneros literarios. Están viendo formatos, como les dije, desde ahora tenemos una biblioteca virtual con las obras que ya están liberadas, digamos, del derecho de doctor. Entonces también nos acercamos a diversidad de formatos. Ellos nos acercaron a nosotros, en realidad, a la diversidad de formatos. Porque ellos fueron los que mostraron que ya estaban leyendo otro módulo y nosotros estaríamos como detrás a seguirlos a ellos. Bueno, mucho contacto con los libros. Concretamente, son hasta conductistas. Pero están todo el tiempo tocando, manipulando, leyendo contra tapa. Durante seis años. Aseguramos, además, para nosotros los bibliotecarios, un movimiento y una circulación en la biblioteca. La tenemos asegurada en esta biblioteca desde primero a sexto. En ese sentido, posibilita, sí, diferentes entre ellos, alumnos y alumnas, vínculos importantes para mí como bibliotecaria y vínculos de ellos con el espacio físico de la biblioteca. Bueno, para cerrar. Los roles de los responsables. Acá los que tienen el trabajo más pesado son los docentes del área. Porque tienen que diseñar evaluaciones creativas y no las pueden repetir para que los chicos no se copien. Y además tienen muchas más correcciones que lo que tendrían tradicionalmente. Tenemos aproximadamente cuatro tomas de lectura por cuatrimestre. En promedio. Bueno, que les digo, cada docente se organiza. Bueno, el rol como bibliotecaria. De mediadora, que además es lo que más vamos a hacer. Ahí con los chicos en la biblioteca acompañándolos en sus elecciones. Paso por las aulas con las casas en las horas de las docentes y las docentes y hacemos recomendaciones como un lector más, ¿no? No en el lugar docente, sino, bueno, yo leí esto, les cuento a los chicos, la docente o el docente, y se genera una conversación. A los preceptores les pido que me avisen cuando tienen hora libre, porque entonces voy, me doy una vueltita, les pregunto cómo van, les leo algo. Bueno, tengo que preparar las cajas todos los años y las mantengo a diario actualizadas para que los chicos tengan acceso a ellas cuando llegan. y, bueno, quiero decir, les voy a explicar una cita, me queda breve. Les voy a dar la cita porque a medida que en las escrituras sucesivas que hicimos del proyecto nos encontramos con esto, que por ahí muchos lo conocen porque aquí están todas las miniaturas. ¿Te acaso? ¿De Graciela Montes se ve? Bueno, leer vale la pena... ¿Eh? Leer vale la pena de ahí que hicimos el nombre. Convertir, me parece que da, me pareció que da con el espíritu del proyecto, más allá de que después vemos si lo conseguimos o no lo conseguimos. Convertirse en lector vale la pena. Lectura a lectura, el lector, todo lector, cualquiera sea su edad, su condición o su circunstancia, se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en pensamiento, más ágil en puntos de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y de tramas más sutiles. Lectura a lectura, el lector va construyendo su lugar en el mundo. Bueno, si les interesa, no sé si ya vamos a tener espacio para preguntas, pero si no, pueden buscar la web de la escuela y ahí están los mails de contacto. Para cualquier pregunta o para contar si tienen una experiencia similar, para intercambiar ideas, estamos dispuestos. Muchas gracias otra vez.